Hola, les voy a leer una lección de un libro egipcio, espero les sea interesante, es no ser tan exageradamente espirituales, es más de poner los pies sobre la tierra, aquí se los voy a explicar como, dice Nuestro objetivo en estas lecciones es fijar la atención sobre la verdadera condición de los sentidos, pues podría ocurrir que el afán de adquirir nuevos conocimientos nos desviarían de nuestro camino Estrabiándonos por derroteros que nos dejen en la oscuridad en vez de conducirnos a la luz Nuestros cuerpos son perfectos, pero la mayor parte de los hombres no están en condiciones de comprenderlo En general se olvidan por completo de lo que se debe uno a sí mismo y extraviarse en regiones de la que es difícil salir Todos son neovolucidades, dudas, prejuicios, de los que no es fácil desprenderse Tenemos gran inclinación a todo lo imaginario, que nosotros vinculamos con el espíritu, pero tiene cierta apariencia de espiritualidad En los estados primarios de nuestra evolución todos somos imaginativos Y esta función particular nos guía hasta que podamos emplear con más propiedad nuestros sentidos Aún después de haber progresado en nuestra evolución nos queda una inclinación muy marcada a aceptar por espiritualidad lo que no es más que imaginación Este tipo de cosas lo maneja mucho el yoga, tengan cuidado Esta confusión nos conduce frecuentemente fuera de los dominios de la razón y del sentido común Ya que poseemos más imaginación de la que conviene a seres colocados en un plano de continua progresión Y este exceso es un impedimento para la acción perfecta de otras facultades más elevadas Es nuestro propósito equilibrar las funciones cerebrales para que todo pueda verse, oírse y comprenderse en su genuina presentación Es un error creer que somos seres exclusivamente espirituales o materiales Nosotros somos hijos de la naturaleza y es nuestro deber de volver y perfeccionar todo cuanto está en nosotros Tratar las cosas bajo un solo aspecto conduce a muy limitadas conclusiones Es legítimo que sepamos muchas cosas referente al cielo, al infierno, acerca de lo santo y de lo bello Pero importa mucho más conocer la vida presente y quizá desde entonces seremos capaces de apreciar la venidera El Divino Maestro pregunta a sus discípulos que ansiaban les instruyera acerca de la vida espiritual ¿Cómo queréis comprender la vida espiritual si no podéis comprender aún las cosas de la vida terrenal? Debemos aprender a conocer la vida presente y conocernos a nosotros mismos Conociéndonos mejor comprenderemos que, aunque todos nos parecemos, no existen dos seres iguales sobre la tierra Y la evidencia está de esta gran verdad nos hará más tolerantes e indulgentes Todos poseemos algo personal y exclusivo que nos caracteriza Y la belleza y la perfección de la vida depende en gran parte de la superioridad de la propia individualidad Así como un músico puede sacar las más dulces y brillantes notas de un instrumento En cuanto ha aprendido a dominar sus particularidades Y quizá gracias a esas mismas particularidades Así también nosotros debemos estudiar y perfeccionar las muestras para poder emplearlas armoniosamente Puesto que la naturaleza no nos ha puesto en las nubes ni debajo de la tierra, sino sobre esta Creemos necesario conocer primeramente lo que nos interesa del medio en que vivimos No es una contradicción preocuparse de Marte y de otros planetas de nuestro sistema solar De su geografía y de sus hipotéticos habitantes Cuando sabemos tan poco de nuestro planeta, de nuestro pueblo y aún menos de nosotros mismos En vez de estudiarnos y procurar nuestra felicidad y el bien de nuestros semejantes Perdemos el tiempo en frivolidades o asuntos de intereses muy secundarios Censuramos muchas veces lo que no comprendemos sin pensar ni comprender Que lo más censurable y lo que nos perjudica nuestra propia negligencia Como hemos fracasado en nuestros intentos de profundizar en la filosofía de la vida Nuestro principal objetivo consiste en enriquecernos Y empezamos a luchar por la fortuna y la fama sin reparar en los medios A un absurdo cualquiera le llamamos ciencia Y no hay aberración pequeña o grande que no admitamos y admiremos si produce dinero Es lamentable rebajarse tanto Pero estos son los medios habituales en que tristemente nos desenvolvemos